Es el inventor de la cocina molecular El mejor cocinero del mundo Honoris causa en química Hasta nitrógeno líquido Un científico loco Agua frita, huevo espumoso ¡Esta cocina moleculera! ¡De los dos de dedos del becario! ¡Metió la mano en el nitrógeno! No eres un mago, eres un mimo Estás encantado de haberte conocido No eres humano, eres un divo Estás encantado de haberte cocido ¡Espidia! ¡Espidia cocina! ¡Qué bien te lo has montado, me das! ¡Espidia cocina! ¡Espidia! ¡Espidia cocina! Aparte de envidia también te tengo manía Me he quedado de hambre Agua frita, huevo espumoso ¡Es la cocina moleculera! Trozo de dedos del becario ¡Metió la mano en el nitrógeno! Eres un mago, eres un mimo Estás encantado de haberte conocido No eres humano, eres un divo Estás encantado de haberte cocido ¡Espidia! ¡Espidia cocina! ¡Qué bien te lo has montado, me das! ¡Espidia cocina! ¡Espidia! ¡Espidia cocina! Aparte de envidia también te tengo manía Yo solo quería no quedarme con hambre No creo que fuese para tanto Por pedir más cantidad Y un poco de pan Me hicieron bullying en el bullying ¡Espidia! ¡Espidia cocina! ¡Qué bien te lo has montado, me das! ¡Espidia cocina! ¡Espidia! ¡Espidia cocina! Aparte de envidia también te tengo manía Me he quedado de hambre